Música Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? A ver, vamos a seguir con... con el juego Dark Souls 3, ¿vale? Bueno, ya hablamos con los dos personajes que había aquí, ¿vale? Eran un chico y una chica No me acuerdo, bueno, creo que la chica se llamaba... Annie o algo así, ¿vale? Y el chico, no me acuerdo Pero, bueno Son muy importantes para la historia, ¿vale? Aunque no sé, sinceramente, si la voy a hacer o no, ¿vale? Lo que quiero ahora mismo es pasarme el juego deprisa, ¿vale? Para el mero hecho de cuando salga el DLC Tener la zona ya desbloqueada, ¿vale? No tener que llegar hasta allí Hacer o subir de nivel Todas esas cosas, ¿vale? Así que, bueno, pues... En eso me voy a centrar La historia... O sea, a ver La historia de los personajes, pues... No sé Ya veré Según... Según me dé A ver Estos tíos... Son un coñazo ¿Por qué? Porque son un huevo Son un huevo Vale Como veis... Ay, me imagino hay demasiados es que hay un huevo pero hay que ir uno por uno vale sé que es difícil pero bueno vamos a ver si no nos hacen mucho daño vale si no nos quitan mucha vida porque si os soy sincero toma toma ya en serio si os soy sincero de esta zona me acuerdo muy muy poco vale así que no ah mierda en serio pensé que me los había cargado ya todos vale vale hay otra otro hongo de estos no sé si tengo no sé si tengo si vale guay pues seguimos vale te he visto que he visto voy a hacer un vídeo de hoguera a hoguera vale para que pues muy sencillo para que no sea muy largo los vídeos vale yo suelo grabar me puedo tirar horas grabando dark souls vale pero sé que verlo no es lo mismo que jugarlo vale así que pues no voy a en serio creo que no eran muy chungos de matar pero quitan mucho nada por lo visto aquí ya son otra cosa son otra historia vale vale vamos a mierda vale 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 ya está no me acuerdo de que iba ese anillo voy a voy a mirarlo un segundo en serio pues muy bien para llegar a él otra vez me han invadido dos espíritus al mismo tiempo o sea alucinantes vaya pedazo me ha ido 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 me va a matar no 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 bueno si bueno si bueno si además es que hay dos osea que va con no se si este era un jugador o no creo que no me lo jode dos contra uno ni de coña pues me damos bien vale vamos a ver otra vez si nos invade el mismo sabremos que que es un npc del juego si no pues sabremos que que era un jugador toca pelotas lo malo lo malo es que ahora hay que volver a cargarse que 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 no que 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 el dedo el dedo no sé qué el dedo angular o algo así creo que se llama eso, dedo amarillo este tío lanza como habéis visto lanza magia y es una auténtica bestia anda mira creo que era pues nada vamos a ver si nos podemos cargar a este payaso en serio ah muy bien encima me viene lo tanto lejos que cabrón ya está las NPCs son más o menos sencillos pero los jugadores no pero los jugadores no los jugadores son otra historia cuando se me ha juntado el dedo amarillo este con el otro jugador con el otro jugador he dicho hasta luego este juego es así bueno y como hemos llegado ya a la hoguera pues nada vamos a dejarlo aquí en la hoguera y ya está toma ha sido un video corto pero bueno nos hemos matado a un NPC nos han matado y nada ya está yo creo que lo dejaré aquí y seguiré en el próximo video así que un saludo y adiós no 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 Gracias.